9 de la mañana, 40 minutos, otro invitado a esta hora de la mañana, él es el exdiputado del departamento de Risaralda, exdirector del área metropolitana, bueno, exsecretario de Agricultura, ha tenido tantos cargos importantes acá en este departamento y a nivel nacional, Luis Arturo Arroyade Martínez. Doctor Luis Arturo, buenos días. Un cordial saludo a la audiencia de Qué Buena y a usted Germán, cordial saludo. Bueno, vamos a hablar con usted varios temas, iniciemos contándole a nuestra audiencia, usted ayudó a liderar la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, ahora hablábamos con don Francisco Javier Castaño, candidato de la Colombia Humana acá en Dos Quebradas, el presidente pues ha disminuido su grado de popularidad con la que ingresó, ¿usted qué le ve bueno a este gobierno y qué le ve malo al gobierno del presidente Petro? Bueno, un cordial saludo, efectivamente un grupo de liberales que somos doctrinarios, es decir, comulgamos con los postulados de esta filosofía que está consagrada en los estatutos del Partido Liberal, no podíamos acompañar a otro candidato distinto al de Gustavo Petro, puesto que éste encarnaba esa filosofía. De hecho, siempre en la campaña electoral recordó a Jorge Eliezer Gaitán, recordó al mismo Luis Carlos Galán. Los invocaba constantemente. Constantemente, por lo tanto él es de ese pensamiento, de esa formación liberal, pero ¿de cuál liberalismo? Pues de ese liberalismo que le tocó transitar por la historia de Colombia con periodos de mucha violencia, pero que fue el protagonista de los cambios y de las reformas sociales que este país hoy tiene. Yo creo que eso se le debe al Partido Liberal fundamentalmente. Por lo tanto, tomamos la decisión de acompañar esa candidatura y no a la que las directivas del partido nos estaban invitando permanentemente y era a apoyar el continuismo de unas políticas de extrema derecha que lo único que han contribuido en este país es al hambre, a la violencia, al desplazamiento y a una vergüenza de carácter internacional por todos los vejámenes que en este país se cometen por grupos al margen de la ley. ¿Hoy cómo está viendo usted la economía de este país? Ok, por lo tanto, Germán, apoyamos y una cosa bien particular, el Departamento de Colombia que porcentualmente más votó frente a las pasadas elecciones de hace cinco años fue Risaralda. Es decir, profesionalmente a la población de otras ciudades. Exactamente. Y departamentos, sí. Exactamente. Imagínate que por Petro hace cinco años hubo 105.000 votos en Risaralda y para este periodo presidencial por Petro hubo un acompañamiento de 216.000 personas. Más del doble. Más del doble. Eso no ocurrió sino aquí en el departamento de Risaralda. Ahora, por lo tanto, lo hicimos con la esperanza de que se pudiera abordar una problemática que se ha venido acumulando de tiempo atrás que era necesario enfrentar, la cual, la reforma agraria, por ejemplo. En ese sentido, tenemos que decir de que es extraordinario lo que se viene haciendo por parte del Gobierno Nacional en torno a la reforma agraria. Recuerde que la reforma agraria ha sido motivo de violencia en este país hace muchos años. Incluso desde el siglo XIX, cuando se pretendió hablar de reforma agraria. Cuando aún todavía se discutía cómo terminar con la esclavitud que Simón Bolívar la propuso. O de lo que hablaba López Pumarejo o lo que mencionaba Gaitán. Incluso lo que trató de hacer Carlos Gerard Restrepo. Hoy este gobierno lo está haciendo. Por ejemplo, ya hay más de un millón de hectáreas que se le entregaron ya a campesinos. Ya hay más de un millón de hectáreas que el gobierno le está comprando a los ganaderos de Fedegán. Las tierras y las propiedades que se le incautaron al narcotráfico, estos gobiernos anteriores se las regresaron a través de testaferros. Y además de eso, la información estaba totalmente perdida. No se encontraba. Este gobierno ha logrado recuperar buena parte de esos predios y entregárselos a los campesinos. Ya hay campesinos produciendo arroz. Más de 20 mil o 30 mil toneladas de arroz por acá en Sucre. Ya están llegando a la economía de este país. Por lo tanto, lo que se viene haciendo los alivios en materia financiera al sector campesino, eso contribuye finalmente a reactivar la economía. Por lo tanto, alabo sustancialmente el hecho de que una propuesta de campaña que ha sido y de la cual ha sido coherente el presidente a lo largo de su historia política, es de que Colombia necesita una reforma agraria y se están dando todos los pasos. Y afortunadamente, este que es un gobierno demócrata, lo que está es logrando concitar la voluntad de todos los sectores, no solamente los campesinos, sino de los empresarios del campo, con el objeto de que esto pueda finalmente llegar a feliz término. Y si esto avanza como creo que va a avanzar, no solamente vamos a tener comida para este país, sino que vamos a generar condiciones de tranquilidad y de paz en nuestra patria, porque, como te digo, el factor de violencia ha sido la propiedad de la tierra en Colombia. Eso en materia, por ejemplo, de carácter económico, la inflación, por ejemplo, está controlada, ha disminuido, el desempleo incluso ha disminuido, la inversión extranjera viene creciendo, se respeta la regla fiscal. Aquí en la campaña nos decían que este presidente iba a ser un dictador y que esto se iba a volver como Venezuela, etcétera, etcétera, como Nicaragua. Miren lo que salió a decir el presidente de Nicaragua hoy frente a unas afirmaciones del presidente Petro, comparándolo incluso con Pinochet. Al contrario, se respeta la regla fiscal. Se pasó una reforma agraria, perdón, una reforma tributaria en la que el empresariado de este país pues entendieron que había que aportar y definitivamente eso está generando muchos recursos con los cuales se van a atender muchas de las necesidades que tiene Colombia. Por lo tanto, Germán, en materia económica, a el reconocimiento internacional que tiene el gobierno en esa materia, de la banca multilateral, etcétera, etcétera, nos da para decir que en materia económica este gobierno es un acierto y que se va en el camino correcto. ¿En qué tanto han afectado todos estos escándalos del origen de los dineros de la campaña? Que esto, digamos, perturba tanto, pero ¿en qué nivel cree que va a afectar el trámite de las reformas laboral, pensional, de salud en el mismo Congreso de la República? Germán, es que te quiero decir sobre el particular lo siguiente. Aquí hay una clase política mafiosa denunciada por el mismo presidente cuando era congresista, de la cual buena parte de ellos están en la cárcel. Recuerde que más de los mismos paramilitares, el señor Salvatore Marcuso alcanzó a decir allá en el Congreso de la República que el 35% de los congresistas eran de ellos. Eran de ellos. Y el único que con valor levantó las denuncias fue Gustavo Petro. Por lo tanto, esa clase dirigente de Germán está adolorida de no seguir manejando el poder. Es decir, la corrupción, el desfalco de este país... Pero doctor, ya ve, pero es que cuando el hijo salió a reconocer que entró plata, que él se cagó con una parte y que le dio la otra a la campaña del papá, cuando el hermano salió a decir que sí, que fue a visitar las cárceles con Danilo Rueda, hoy comisionado de paz, él mismo reconociendo que eso le dio más de un millón de votos, ¿eso qué dice? ¿Eso es como culpa de los que venían manejando el país? No, no, voy para allá. Lo que te quiero decir es que esa clase dirigente que quedó desprovista del poder está hoy dedicada a que cualquier papayazo que dé el presidente arman semejante escándalo. Entonces llegó tarde, no llegó, y entonces arma semejante escándalo. Y los medios de comunicación hoy en Colombia, en su gran mayoría, se volvieron la oposición en Colombia. Porque pertenecen al grupo psicológico. Exactamente. Ahora, que el gobierno, que el presidente da papaya, toda. Claro, sí, da papaya y la familia. Y hay una actitud muy arrogante del presidente, pues yo lo he dicho, mire, yo defiendo el gobierno, voté con el gobierno, pero no voy a desconocer que desde el punto de vista político se cometen unas torpezas de tal manera, por ejemplo, ¿qué hace el presidente llevando nuevamente al gobierno a una señora que tenía de asistente personal y que habían llevado a una pobre señora a una empleada del servicio? A una empleada del servicio. No, pero por favor. Y vuelve la reitera desafiando al país. Exactamente. Con desafío, un tema de arrogancia. Exactamente. Otra roya es que nos va agotando el tiempo y quisiera que habláramos también de Fuerza Ciudadana. De Fuerza Ciudadana, usted ha venido liderando también acá en el departamento de Riseralda y habláramos del apoyo que usted anunciaron en días pasados a la candidatura de Tatiana López de Arriaga acá a la alcaldía de Dos Quebradas. Sí, hermano, como usted bien lo sabe, somos un grupo de liberales que reclamamos la orientación del partido de acuerdo a sus estatutos y nos hemos mantenido en esa línea. Por lo tanto, somos críticos de la actual dirección del partido tanto a nivel nacional como a nivel regional porque esos postulados liberales no se levantan. La dirigencia política liberal de este departamento no levanta las banderas del liberalismo. Es una cosa electorera, personal, etc. Por lo tanto, por eso nosotros creamos el movimiento liberales progresistas. A nosotros nos denominamos como liberales progresistas. Pero para este debate electoral nos tuvimos que cobijar bajo la sombra y aceptamos el ingreso a este partido puesto que, digamos, nuestros postulados están consignados igualmente en los estatutos del partido Fuerza Ciudadana y por lo tanto, hoy nos estamos presentando con una lista al Consejo del municipio de Pereira y una lista al Consejo Municipal en el municipio de Santa Rosa. ¿Quién es conforme en esa lista, doctor Arroyave? No, Germán, te quiero decir algunas personas me han preguntado exactamente lo mismo y les tengo que contestar. Usted no los conoce. ¿Son unas nuevas? Totalmente. Si la población está reclamando renovación de la clase política pues, hombre, denle la oportunidad a gente distinta, gente nueva, gente que viene del sector empresarial, gente que viene del sector cultural, gente que viene de los campesinos, gente que viene de las negritudes. ¿Esa lista es con voto preferente? Con voto preferente. Se llama, y tenemos una lista coaligada con el partido Gente en Movimiento y la coalición se llama Somos la Fuerza de la Gente. Somos la Fuerza de la Gente y tenemos... ¿Y si tiene una lista al Consejo en Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa? No, Pereira y Santa Rosa no más. Ah, Dos Quebradas no. En Dos Quebradas lo que sí hicimos fue evaluar las candidaturas en el municipio de Dos Quebradas y tomamos la decisión de apuntarle a una mujer y de apuntarle a una persona joven con todo el dinamismo para contribuir a que este municipio, el municipio de Dos Quebradas continúe su sendero de progreso y desarrollo. ¿Por qué la señora López debe ser la próxima alcaldesa de Dos Quebradas? ¿Cuáles son las cualidades que usted destacaría? Primero, porque su programa de gobierno que se denomina Dos Quebradas, ciudad con identidad y desarrollo sostenible. Me llamó poderosamente la atención ese programa de gobierno puesto que en Dos Quebradas se conjuga en esa escuela. Y Germán, y no solamente es en Dos Quebradas sino también en Pereira. ¿Qué crisis de identidad la que tenemos nosotros en nuestra región? ¿Por qué? Porque eso se ha desdibujado a lo largo de los años. Por lo tanto, esta municipalidad que fue el 14 municipio creado del departamento de Risaralda merece, y entre esos, usted, mi querido amigo Germán, ha sido vocero de esos temas. ¿Cómo le generamos identidad a Dos Quebradas? ¿Cómo se la generamos? Y en Pereira igualmente sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, ella ha levantado las banderas de la identidad de Dos Quebradas y lo combina con la sostenibilidad ambiental de esta municipalidad. Qué harto que lo requiere aquí, usted lo sabe. los problemas que tenemos en materia ambiental, nuestras quebradas, nuestros ríos, el tema del suministro de agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y otra cosa que me llama poderosamente la atención es su componente social. Hay un alto componente social donde hace un recorrido por los diferentes actores de la población que requieren el apoyo del Estado y retrotrae algo muy importante que ha pasado en el municipio de Dos Quebradas y es que en el papel están consignadas unas políticas para los jóvenes, para los niños, para la diversidad, para los adultos mayores, para la mujer, etcétera, etcétera, que se incorporan dentro del programa de gobierno con el objeto de contribuir a que esa problemática social tan arraigada en la municipalidad pueda tener una atención de parte de la administración municipal. Al doctor Luis Arturo Arroyave Martínez, dirigente del partido Fuerza Ciudadana, exfuncionario de este departamento de Risaralda, exdiputado, expresidente de los diputados a nivel nacional. Muchas gracias por compartir estas opiniones con nosotros y así hemos llegado al final del informativo del Eje Cafetero bajo la dirección de quienes habla, Germán Aguirre Muñoz y todo nuestro equipo periodístico y todo.